Todo lo que falta está contigo Todo lo que quiero está en tu voz En cada rincón quedó un vacío Y en cada recuerdo fuimos dos Y al encontrarte a mi lado imaginarte Ya no quiero estar adormido y soñar sin despertar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingenuidad Quiero soñar que me amas, que me amas Como una luz incandescente Invisible a tanta y tanta soledad La necesidad está conmigo Mi fascinación quedó en tu andar No logro comprender el desafío Verte y volverme a enamorar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingenuidad Quiero soñar que me amas, que me amas Como una luz incandescente Invisible a tanta y tanta soledad Dame la esperanza de encontrarte A mi lado imaginarte Y sentir a despertar Que me amas, que me amas Que me amas Quiero soñar que me amas Como una luz incandescente Invisible a tanta y tanta soledad Y sentir a una luz incandescente